Que tranza a toda la gente, truchas, compartan el en vivo, buenos días a todos locos Buenos días perrones, para todos los que quieran ver nuevo video hoy, atentos, atentos Hoy soltamos nuevo video, atrás voy a decir en donde Haciendo el, el churin churin fun fly Haciendo el fun fly viejo Compártanle, compártanle, voy a decirle esto, hoy hola uno, sacamos video Buenos días, ustedes saben que en el día lo primero que se tiene que hacer en la mañana es Agarrar una, sacar una canalita, despicar una colita Y ponchar un toque de buena motita Wow Ey locos Para toda la gente, para todos mis locos Hoy estrenamos videito, hoy a la una de la tarde En el canal de mi carnal De mis carnales más bien Maco de la Head Mafia y el Delhi El video se llama Bienvenidos a mi barrio Es una canción que desde que la escuché le tengo un chingo de fe Es al lado de Lil Guacho Así que busquen en YouTube El canal que se llama La Familia Que es del Maco y el Delhi De la Head Mafia, por ahí los tengo etiquetados también Va a estar con madre esa rolita Va a estar con madre, ya vi el video Es un regreso definitivamente a estos últimos videos del pinche Mara Porque esta vez es la mejor versión de mi Lo que ustedes querían y lo que yo quería también Así que locos, sin más que agregar Sin más que agregar Los invito a que se pongan atentos a ese canal Que se suscriban Se llama La Familia Así se llama el canal Y pues que más les digo Va a estar con madres ese feed Es una de mis rolas favoritas hasta ahorita Yo creo que a muchos de ustedes les va a gustar Así que no pierdes el tiempo cabrón Y dale para allá Dale para YouTube En el canal de La Familia Vamos a soltar esa rolita un bombazo Voy a darle reproducción Chequen esa rolita con el Warrior Solten el canal de puro pinche demonio Para si alguien no lo ha visto Dale para el canal de puro pinche demonio Ahí hay un video junto del Warrior Adentro de la pinta Para todos los que hacen sus preguntas Que si ya salió Que si no ha salido No ha salido Pedimos permisos con los directores Para poder pasar a grabar Ahí con la banda Con la clica encerrada Pero pues ahorita cabrones Una de la tarde Soltamos videito Al lado del Maco De la Head Mafia Una de la tarde No se lo pueden perder Así que denle para YouTube Esténse atentos Igual me faltan poquillas Tomas para soltar un videito En el canal de pinche Mara Estamos ready Con todo perro en el Saludos a toda la banda Buenos días Y pues nada Les dejo el informe Para que sepan Una de la tarde Estreno Al lado de Lil Guacho Al lado de Maco Head Mafia Al lado de Deli Head Mafia Así que denle para su canal Y suscríbanse locos Puro pinche demonio Perro ¡Gracias por ver el video!